¿Cómo se dice yo estaba en inglés? Para usar esta expresión debemos conocer el Past Progressive. ¿Y ahora cómo lo utilizamos? Acá viene tu respuesta. El Past Progressive, que también es conocido como Past Continuous, se usa para describir acciones que estaban en progreso en un momento específico en el pasado, en contexto de otro evento. Para poder hablar sobre esto tenemos que conocer, por supuesto, el verbo to be. Tenemos el Simple Present, que es am, es are. Y acá lo que más nos interesa es el Simple Past, que es was y were. Y ya sabes que was funciona para he, she, it y por supuesto I. En este caso I también se incluye. Y el were se va a usar con you, we y con la palabra they. También te dejo el participio acá, que es bin, pero no lo vamos a utilizar el bin. Nos quedamos con was y were. Recuérdalo porque va a ser nuestro auxiliar. El día de hoy vamos a hacer dos frases, dos tipos de frases. Una afirmativa y la otra negativa. Para la afirmativa necesitamos esta regla. Primero viene una persona, luego tenemos que utilizar was y were, ya sabes que dependiendo de quién hablemos. A continuación viene el verbo con ing, con ing, es importante. Y al último tendremos nuestro alucinante complemento para culminar nuestra idea. Listo, vamos a ver tres ejemplos fugaces. Example number one. I was reading a book when you called. Muy fácil, empezamos súper fácil, súper sencillo. No importa, hay que practicar igual. I was reading a book when you called. ¿Qué dirá aquí entonces? A ver, analízalo. Yo creo que ya lo tienes. Yo estaba, ahí está el yo estaba, ¿no? Yo estaba leyendo un libro cuando tú llamaste. Súper sencillo. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. They were watching an action movie at 8 p.m. Vamos a leerlo un poco más suave para que se te quede grabado. They were watching an action movie at 8 p.m. Listo, ya está. Ahora te toca analizar para que me digas qué significa. Tómate unos segundos. Ya está. Listo. Ladies, que detengan el video en realidad, ¿no? Ok, vamos a ver. Acá dice, ellos estaban mirando una película de acción a las 8 p.m. Acá estamos siendo un poco más específicos, ¿verdad? 8 p.m. Pero la acción es, we're watching. Estábamos mirando. Ellos estaban mirando. Vamos con el ejemplo número tres. Example number three. Presta atención a este detalle. She was cooking dinner while I was setting the table. Vamos a repetirlo una vez más. Un poco más despacio. Presta atención. No te olvides del ing, es absolutamente importante. Nuevamente, she was cooking dinner while I was setting the table. Puedes decir setting, no hay problema. Si te quieres como que britannizar un poco o si quieres utilizar un inglés más international, no hay problema. Pero si dices setting, es como que hablar un poco más en inglés americano. Setting the table. Setting the table. Muy bien. ¿Cómo traducimos esta expresión? Piensa y dímelo. Ya está. Aquí estamos hablando de ella. Ella estaba cocinando. Ella estaba cocinando la cena. Cuando yo estaba, o mientras, perdón, while significa mientras, ¿no? Mientras yo estaba poniendo la mesa. O sea, acomodando la mesa. El verbo setting, el verbo set, es acomodar, agendar, un poco de todo en realidad. Listo. Muy bien. Ahora sí pasamos a la regla número dos. En este caso vamos a utilizar oraciones negativas. Y para esto necesitamos a una persona. Luego tenemos que utilizar was not o were not. Pero también podemos reemplazarlo por sus constracciones. Que son wasn't y weren't. Wasn't y weren't. Ya sabes que wasn't funcionaría con I, he, she, it. O con cualquier persona que pueda ser reemplazada por ellos. Mientras que weren't va a trabajar con we, you y they. Lo mismo, o con cualquier persona que pueda reemplazar el plural o you. Muy bien. Y luego tenemos, igual que en la primera regla, que agregarle el ing. Y a continuación, el complemento que determine de dar sentido a nuestras frases. ¿Alucina? Muy bien. Ahora sí vamos a ver estos ejemplos. Example number one. Pay attention, please. We weren't walking in the park when it started to rain. Nuevamente, repite conmigo. Repeat after me. We weren't walking in the park when it started to rain. En la palabra walking no se pronuncia la L. Yo creo que ya lo sabes, pero por si acaso dejo este apunte porque mucha gente se olvida. Walking, walking. La G tampoco suena, ¿no? Muy bien. ¿Qué dirá aquí? Acá dice, nosotros no estábamos, esta vez es negativo, nosotros no estábamos caminando en el parque cuando empezó a llover. Listo. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. Pay attention. Jake wasn't working on his project all night long. Repeat after me. Repite después de mí con calma. Yo supongo que estás escribiendo toda esta información en uno de esos cuadernos bien chéveres que tienes, ¿no? Muy bien. Vamos con... Vamos a repetir. Jake wasn't working on his project all night long. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver. No te olvides que al final, después del ejemplo tres, te voy a dejar una frase para que tú lo traduzcas en los comentarios y así practiques. ¿Qué significa esto? Acá dice, Jake no estaba trabajando en su proyecto toda la noche. Toda la noche. Ahora, alguno de ustedes dirá que no debe colocarse el long. En realidad, podrías ignorarlo. No hay problema. Si quieres, lo colocas. Es como para extender un poco más la frase o para darle una sensación de más distancia de tiempo. Pero si quieres ignorarlo, no hay ningún inconveniente en realidad. Puedes decir, Jake wasn't working on his project all night y ya está. No pasa nada. Nadie se molesta. Vamos con el tercer y último ejemplo de la forma negativa. The kids weren't playing outside when it got dark. Repeat after me. The kids weren't playing outside when it got dark. Listo. Acá, ¿qué dirá? Piénsalo y analízalo. Claro que sí, ya lo tienes. Seguramente que ya lo tienes. Los niños no estaban jugando afuera cuando oscureció. Got dark sería oscureció. ¿No es así? Muy bien, ya está. Entonces, ahora yo te voy a dejar la siguiente frase para que lo escribas en los comentarios. Como dirías, yo estaba escribiendo un email cuando mi esposa llegó. Déjalo en los comentarios y nos vemos. Goodbye. Bye. Bye. Gracias.